Estamos en vivo. Buenos días para todos. Bienvenidos al Club de Revistas de los Servicios de Medicina Interna de la Universidad del CES y de la Universidad Pontificia Bolivariana. El día de hoy vamos a tocar un artículo de particular interés para la práctica reumatológica. Como es costumbre, nos acompaña el doctor Sebastián Herrera. El doctor Sebastián es médico reumatólogo, trabaja en ART Médica, trabaja como reumatólogo en la Clínica de las Américas y en su consulta privada. Es autor también de las guías PANLAR de lupus eritematoso sistémico. Normalmente nos acompaña el doctor Carlos Jaime Velázquez Franco. El doctor Carlos Jaime Velázquez es profesor titular y jefe del programa de reumatología de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad Pontificia Bolivariana. Él está con algunas dificultades para la conexión, pero apenas tenga una oportunidad, se conectará si le es posible. También nos acompañan los diferentes fellow. Nos acompaña la doctora Emilia Gabriela Chire, desde Arequipa, Perú, que es un honor para nosotros tenerla. La doctora Diana Varela, que es la fellow de segundo año del programa de especialización de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y mi nombre es Miguel Mesa, soy médico reumatólogo, trabajo en la Clínica Bolivariana y en mi consulta privada, y soy profesor asociado de la Universidad Pontificia Bolivariana. El artículo de hoy está a cargo del doctor Santiago Saldarria, que es residente de Medicina Interna del programa de la UPV, al cual le damos la palabra para que continúe con la discusión. Doctor, tiene usted el micrófono. Listo, buenas tardes. Vamos a discutir entonces este artículo que compara el uso de ciclofosfamida intravenosa versus oral en pacientes con esclerosis sistémica, con compromiso pulmonar o cutáneo, haciendo una comparación indirecta a partir de unos ensayos clínicos, principalmente el SLS-1 y 2, y el EUSTAR como una cohorte evaluada a nivel de Europa. Comenzamos entonces con la introducción. Realmente se han realizado diferentes estudios con el uso de ciclofosfamida en este escenario de esclerosis sistémica, y compromiso pulmonar, está el SLS-1, que utilizó o que comparó el uso de ciclofosfamida oral versus placebo, logrando documentar que luego de un año de tratamiento incrementó o mejoró la función pulmonar en aquellos pacientes que se encontraron en el grupo de intervención. Sin embargo, después de 12 años más de seguimiento, no se logró mantener la mejoría de la función pulmonar. Luego llega el SLS-2, que compara ya la intervención de ciclofosfamida oral versus micofenolato homofetil, dan tratamientos durante 24 meses con el micofenolato y ciclofosfamida durante 12 meses y otros 12 meses de placebo. A diferencia de lo que se encontró en el SLS-1, la función pulmonar en estos pacientes se mantuvo e incluso mejoró al cabo de los 24 meses de seguimiento, cosa que no se vio en el SLS-1. Y un estudio post hoc del SLS-1 logró comentar que si bien no se mantuvo la mejoría de la función pulmonar, el patrón tomográfico de aquellos pacientes que se realizaron tomografías a nivel basal y luego al finalizar el tratamiento sí hubo alguna mejoría. O sea, matriamente no mejoró la función pulmonar, pero en tomografía sí hubo alguna mejoría. Sin embargo, no hay un estudio, un ensayo clínico, que haya comparado el uso de ciclofosfamida oral versus intravenosa en este escenario de esclerosis sémica y compromiso pulmonar o cutáneo. Por eso los investigadores de ese artículo entonces proponen hacer una comparación indirecta con base en esos estudios clínicos y con base en una corte observacional que es el grupo EUSAR para lograr llegar a alguna conclusión acerca de este desenlace pulmonar y cutáneo en esta población. Los criterios de inclusión de estos pacientes o los analizados partió entonces de que cumplieran el criterio de definición de la esclerosis sémica a partir de la definición de ACR de 1980 o de la ACR eular del 2013 que cumplían esta clasificación que estuvieran incluidos en los estudios SLS1 o SLS2 o que pertenecieran a la base de datos de EUSAR que al menos tuvieran tratamiento por seis meses consecutivos de ciclofosfamida y doce meses de seguimiento luego de finalizar el tratamiento con la ciclofosfamida. Además que tuviera disponibilidad de las variables demográficas y la valoración de las comorbilidades de esos pacientes, qué medicamentos tenían, cómo era su examen físico, las pruebas de función pulmonar, la valoración del MRSS, compromiso renal hematológico, valorar el estado hepático y los eventos adversos. De entrada hay que considerar que esos eventos adversos pueden tener una medición diferente. ¿Por qué? Porque el SLS1 y 2 son ensayos clínicos mientras que el SLS1 es un acorde observacional. Es un estudio observacional entonces de entrada los pacientes del ensayo clínico van a tener una valoración más precisa, más frecuente y por eso se puede detectar con mayor probabilidad los eventos adversos en estos pacientes. Se escribieron aquellos pacientes que tuvieran una dosis de pernisolona o equivalente mayor de 15 miligramos al día, aquellos que el tiempo de ciclofosfamida hubiera sido inferior a los seis meses por vía oral o menos de 138 días cuando se analizó los pacientes con ciclofosfamida por vía intravenosa. Ellos consideran entonces a partir de la base de datos de gustar que los pacientes debían de tener entonces las características demográficas y clínicas. También se tenía que valorar el compromiso orgánico relacionado a la esclerosis sistémica, puntualmente compromiso muscular, articular, cardiomiopatía, de hipertensión arterial pulmonar como comorbilidad, el compromiso de la enfermedad intersticial pulmonar a través de una tomografía de alta resolución, compromiso de úlceras digitales gastrointestinal o cutáneo, valorando el score MRSS. Además, se tenía que contar con la historia médica y muy importante que ellos valoraron el uso de DIMAR previo, que hubo diferencias, como vamos a ver más adelante de esto. Además, también se valoró los test de función pulmonar, la capacidad pulmonar forzada, el DLCO, la difusión de CO2, y también se valoró el conteo celular de leucocitos, la hemoglobina, el conteo de plaquetas durante el tratamiento y hasta 30 días después de la administración de la última dosis de ciclofosfamida. Además, se valoró los eventos adversos. Ellos lo definen en dos grupos, eventos adversos en general y eventos adversos serios. En los cuales incluyen la muerte, el requerimiento de hospitalizaciones, que haya requerido o que haya generado un efecto congénito o que haya generado una discapacidad o incapacidad en los pacientes que lo padecieran. Además, también consideraron el desenlace de infecciones como desenlace adverso, sobre todo aquellos que hayan requerido tratamiento intravenoso de antibiótico o que hayan requerido hospitalización por esa complicación. El diseño del estudio, entonces, como les decía, sacaron la información a través de esos ensayos clínicos y el acorte de USAR, incluyeron aquellos pacientes cuya dosis de ciclofosfamida hubiera sido de 2 miligramos por kilo al día y hayan tolerado esa dosis. En el grupo de los pacientes de la base de datos de USAR se obtuvo a través de 16 centros que hacían el seguimiento de esos pacientes de forma estandarizada. Los datos se analizaron a partir de un estado basal y también a partir de un estado de fin de tratamiento y de seguimiento. Ese seguimiento se definió como después de 12 meses del tratamiento, al menos más o menos 3 meses. Compararon la eficacia del uso de ciclofosfamida oral versus intravenosa con base en las variables de la capacidad vital forzada, DLCO, el score de MRSS, la progresión de la enfermedad intersticial pulmonar definida como una disminución de la capacidad vital forzada mayor o igual al 10% o declinación de un 5 o 9% pero con una DLCO mayor o igual al 15% comparado con el basal y la respuesta en el score de MRSS la definieron como una mejoría de al menos 5 unidades o el 20% también con base en la basal. Bueno, el análisis lo realizaron a través de medianas y con rango intercuartílico o con medias y variaciones estándar con las variables continuas. Además, cuando se analizaron variables discretas, se analizó fue con base en la cantidad de número que presentaron en el desenlace o en porcentajes. Las variables discretas se analizaron a través del test de Fischer mientras que las variables o la hipótesis univariada se analizó a través de Wilcox o Ransom. Las hipótesis fueron analizadas a través de un análisis a dos colas logrando la significancia estadística con una P de 0.05. Ellos en total evaluaron 346 pacientes. Con base en la población de estos estudios, es importante tener presente que 226 pacientes provenían del EUSAR y que la totalidad de los pacientes que recibieron la ciclofofamida intravenosa o que se analizaron de la intervención de la ciclofofamida intravenosa provino de esta base de datos de EUSAR. Ellos, luego de incluir 346 pacientes, excluyeron 24. Dos porque no cumplieron el tiempo de la ciclofofamida de al menos 6 meses o 138 días de acuerdo a la intervención oral o intravenosa respectivamente. Y excluyeron 22 pacientes en el EUSAR porque no recibieron el tiempo de la ciclofofamida y 20 porque recibieron una dosis mayor de 15 miligramos de prednisolona. Al final entonces se incluyeron 149 pacientes en el análisis de la ciclofofamida oral y 153 en el análisis de la ciclofofamida intravenosa. Con respecto a las características basales es importante tener presente de dónde se obtuvo los datos. Los datos de la ciclofofamida oral pues provenían de ensayos clínicos realizados principalmente en Norteamérica y esto se ve reflejado entonces en la diferencia de la raza. Hasta el 70% en el análisis de la ciclofofamida oral fueron caucásicos mientras que el 95% en el de ciclofofamida intravenosa pues porque era un acorte del EUSAR. El 0% de pacientes afroamericanos incluyó en el de ciclofofamida intravenosa mientras que el 15% en el de ciclofofamida oral pues también va a ser una diferencia importante a tener presente puesto que de entrada la raza afroamericana tiene un peor desenlace. Además, pues si bien no es sustancial la diferencia si hay una mayor positividad de anticuerpos SLS70 en los pacientes con ciclofofamida intravenosa una diferencia de al menos un 9% y eso pues se ha vinculado con un peor desenlace pulmonar la positividad de estos anticuerpos que es como la mayor diferencia a nivel serológico. Con respecto a la exposición previa de esteroides los pacientes que recibieron ciclofofamida intravenosa habían tenido mayor exposición a los esteroides también mayor exposición a los DMARTS se encontraban con mayor uso de esteroides en el momento basal, 72% versus 34% y pues si bien la dosis de la esteroides no era muy alta en promedio con una mediana de 5 mg al día vemos que los que recibieron ciclofofamida oral pues la mediana fue de 0. Los pacientes que se encontraron en el grupo de ciclofofamida oral tenían mayor consumo o mayor historia de cigarrillo y eso parálogicamente pues no se va a relacionar con algo que vamos a ver ahorita en los efectos secundarios en el tiempo de seguimiento. Los pacientes con ciclofofamida intravenosa tenían mayor compromiso articular mayor porcentaje de hipertensión arterial pulmonar mayor compromiso muscular mayor compromiso cardíaco a nivel gastrointestinal no hubo diferencias si tenía mayor prevalencia el compromiso pulmonar intersticial en ese grupo de intravenoso y si bien digamos que se solapan los intervalos en cuanto a la capacidad vital forzada si hubo una menor mediana de esa variable en los pacientes con ciclofofamida oral y también de LCO con respecto a la historia o la presencia de ulceradas digitales fue mayor en los pacientes que recibieron ciclofofamida intravenosa y la historia de presencia de hipertensión arterial fue más frecuente en los pacientes con uso de ciclofofamida oral ellos pues plantean de que la diferencia es leve pero que al parecer los pacientes con ciclofofamida oral tenían una enfermedad más grave sin embargo pues al valorar cada variable demográfica pensaría yo que es al revés la dosis recibida entre ciclofofamida oral e intravenosa si difiere de forma sustancial al menos la mediana diaria de ciclofofamida oral fue de 106 miligramos en comparación con la venosa que fue de 33 miligramos la mediana mensual fue de 3200 miligramos en el de ciclofofamida oral en comparación con un gramo en la ciclofofamida intravenosa el tiempo de duración del tratamiento fue de 12 meses en el de ciclofofamida oral mientras que fue de 11 meses la mediana de tratamiento en la ciclofofamida intravenosa y muy importante esto y es la dosis acumulada la mediana de dosis total en los pacientes con ciclofofamida oral fue de 39.5 gramos en comparación con 9.2 gramos que recibieron los pacientes en el grupo de ciclofofamida intravenosa al analizar entonces los desenlaces el desenlace de eficacia no hubo diferencias acá lo vemos más representado acá en la gráfica vemos que no hubo diferencias en el cambio de el skin score ronan modificado tampoco hubo cambio significativo en la capacidad vital forzada ni en la DLCO ni tampoco en la tasa de progresión de la enfermedad intersticial ni tampoco hubo diferencias en cuanto a la respuesta de la tasa de respuesta en el score de MRC ni en la comparación de al final de tratamiento y al basal ni tampoco en el tiempo de seguimiento y finalización de tratamiento lo otro que se analizó fue el perfil de seguridad el perfil de seguridad en esos pacientes se encontró que los pacientes al comparar el fin del tratamiento versus el estado basal hubo mayor eventos adversos en el grupo de ciclofosfamida oral versus la ciclofosfamida intravenosa pero no hubo diferencias en eventos adversos adversos graves tampoco hubo ningún evento de muerte y las infecciones serias no hubo diferencias cuando se valoró estos desenlaces en los puntos de corte de seguimiento y finalización de tratamiento tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas cuando se analiza específicamente cada evento adverso si se logra determinar que en el tiempo desde el punto de corte finalización de tratamiento versus el basal los pacientes que se encontraron en el grupo de ciclofosfamida oral tuvieron mayor leupopenia 22.1% versus 1.3% la diferencia significativa además mayor ciclofosfamida oral que lo que ya se conoce con el uso de la ciclofosfamida oral y mayor riesgo de alopecia en el tiempo de seguimiento es algo que me llamó la atención y es que hubo mayor requerimiento de oxígeno suplementario cuando se utilizó la intervención de ciclofosfamida intravenosa ya hemos visto que previamente había incluso mayor en las características demográficas era mayor la población que había tenido exposición al cigarrillo pero también hay que tener presente que de entrada tenía mayor marcadores de enfermedad pulmonar los pacientes que tenían ciclofosfamida intravenosa ellos en la discusión entonces comienzan planteando que este es el primer estudio que busca comparar la eficacia de la ciclofosfamida intravenosa versus la oral en este contexto de esclerosis sistémica luego de un año de tratamiento y un año de seguimiento realmente no hubo diferencias estadísticamente significativas en las variables de eficacia pero si hubo diferencias en cuanto a los desenlaces adversos representados principalmente por la leucopenia en el grupo de ciclofosfamida oral en comparación con la venosa es importante tener presente las poblaciones que las poblaciones pues si bien de entrada no eran comparables por las diferencias que tenían ellos hacen un análisis de sensibilidad y logran determinar que se mantiene el mismo desenlace de que no hay diferencias en los dos grupos lo otro entonces que ellos hacen es que hacen un análisis digamos que exploratorio valorando aquellos pacientes que hubieran recibido 15 gramos o más dosis de ciclofosfamida intravenosa o la ciclofosfamida oral y la compararon con un punto de corte inferior a 15 y se lograron y lograron concluir pues que tampoco hay diferencias bueno lo otro que ellos plantean es que otra de las variables que se debe tener a consideración es que cuando se administra la ciclofosfamida intravenosa pues por el protocolo que esta requiere los pacientes van a estar más hidratados y que posiblemente esto pues va a disminuir la incidencia de la cisticis hemorrágica en esa población pues que no se vio a comparación de la oral que si se vio y eso es supremamente importante y es que el tiempo de seguimiento de sus pacientes fue solamente de un año y posiblemente los desenlaces también clínicamente relevantes como es la presencia de malignidad en vejiga y otras malignidades asociadas al uso de ciclofosfamida pues se requiere mayor tiempo de seguimiento para poder demostrar si hay diferencias en el grupo de intravenosa o en el grupo de oral otro desenlace importante que tampoco el tiempo de seguimiento que lo permite es la infertilidad aunque no hubo diferencias en la menorrea pues no se logró establecer si a lo largo del tiempo puede haber alguna diferencia con respecto a eso algo muy interesante es que ellos plantean de que los estudios de trasplante de células hematopoyéticas la dosis de ciclofosfamida por pulso es bien alta que al comparar esa dosis de ciclofosfamida por pulso de al menos 120 o 200 miligramos por kilo con una dosis o con un régimen rutinario mensual realmente no hay diferencias esto digamos que abre como la discusión futura a considerar si de pronto los pacientes van a requerir un pulso de ciclofosfamida en comparación con la dosis incluso mensual intravenosa para mirar si de pronto hay alguna diferencia o no para estos desenlaces pulmonares ellos dicen que no realizaron un propensity score porque realmente no les permitía la muestra tenían que hacer un análisis diferente pero que al hacer el análisis ajustado el análisis de sensibilidad por las características demográficas y el tipo de enfermedad y las covariables incluso las características de la raza pues les permite tener una previsión en cuanto a esos desenlaces de eficacia y no mostrar la diferencia lo otro que ellos plantean es que el beneficio con la ciclofosfamida oral en comparación con el placebo se ha valorado más que todo es después de 18 meses de seguimiento sin embargo los centros de LUCSAR esos 16 centros que recudieron la información de estos pacientes es una valoración anual y que por esa valoración anual entonces si incluían los pacientes solamente que tuvieran los datos a 18 meses de LUCSAR podían perder una gran N y por eso entonces definieron solamente el punto de corte de análisis a los 12 meses se necesita entonces un tiempo de seguimiento mayor a esos 12 meses que hicieron el tiempo de seguimiento para poder establecer si la toxicidad de la ciclofosfamida oral o intravenosa al ser comparada va a ser a favor de la una a la otra y como conclusión ellos determinan que no hay diferencias en la función pulmonar o en los desenlaces cutáneos en los pacientes con esclerosis sistémica bajo la intervención de ciclofosfamida oral o intravenosa y que se requiere pues unos ensayos clínicos prospectivos para poder concluir acerca de esta de este de este análisis de eficacia y seguridad en estos pacientes con esclerosis sistémica muy bien doctor entonces cuál es su análisis mi análisis es que realmente no hay diferencias entre el uso de ciclofosfamida oral e intravenosa basados en comparaciones indirectas faltaría ver un ensayo clínico como les va pero por ahora no genera un cambio de la conducta que encima me llama la atención profe el SLS2 porque si veo si se comparo el uso de ciclofosfamida con el micofenolato y no hubo diferencias pues lo que está analizando es que por qué no se prefieren mejores luces del micofenolato principalmente pues porque tiene menos efectos adversos que la ciclofosfamida sabiendo que pues no hay diferencias acá ya vemos que de forma indirecta la oral versus la venosa pero no tiene diferencias y ya se ha comparado que la oral versus del micofenolato no había diferencias pero sin menor efectos adversos entonces pues pensaba que no preferí el uso del micofenolato sobre la ciclofosfamida usted me hace me hace acordar de la película de Aladino que cantaba una canción que se llama un mundo ideal una razón muy sencilla porque en un mundo ideal micofenolato es una opción es una opción no necesariamente es la mejor opción pero en un mundo que no sea el ideal que tengamos limitaciones de aseguramiento limitaciones de acceso al producto o simplemente un paciente que ya haya fracasado en micofenolato pues obviamente hay algunos antifiróticos pero usted tendría que considerar la otra opción entonces si bien micofenolato es una opción y posiblemente sea la primera opción en un porcentaje importante de los pacientes ciclofamida sigue siendo un medicamento que está ahí al ladito en la primera línea ¿cuáles son las cosas interesantes? esta es una cosa interesante porque ellos incluso lo 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 revisan y ellos dicen bueno hubiéramos intentado hacer un score de propensión o alguna o algunos de esos scores que se utilizan para tratar de equipar a los pacientes pero y en esto quiero la opinión de Diana Varela ellos dicen nos hubiéramos quedado sin pacientes o sea la muestra ya está limitada donde hubiéramos hecho eso para tratar de equilibrar porque obviamente están mezclando peras con manzanas están mezclando un paciente de RCT que son poblaciones distintas altamente seleccionadas con pacientes de un seguimiento que es el seguimiento que si bien es un seguimiento pues difiere en las características propias y la tabla 1 de una corte de seguimiento o la tabla 1 de un ensayo clínico por definición tendrán a separarse entonces ellos desde el punto de vista estadístico teniendo en cuenta que ya tenían una N limitada prefirieron asumir la corte con las diferencias intrínsecas que tenían y para poder tener una N más grande no sé la doctora Diana que es epidemióloga qué opinión nos puede dar al respecto pues profe es que el estudio me deja como un sin sabor porque de verdad estamos comparando aquí dos poblaciones completamente pues diferentes en muchas cosas que y que además pues estas comparaciones indirectas pues no es el mecanismo más usual para verlo pues uno esperaría un metanálisis en red y que el metanálisis de red nos muestre esas comparaciones indirectas y además ver pues el peso de cada uno ver la heterogeneidad que hay en la población porque pues de entrada uno viendo la tabla uno de este artículo pues ve que hay una alta heterogeneidad y yo no sé si realmente eso pueda ser comparable y que las diferencias que ellos encontraron no eran diferencias pues que estaban dadas era porque las muestras de entrada son muy diferentes y no podríamos atribuirlo un 100% al tratamiento y además también pues porque el tiempo de seguimiento no es el mismo en todos y que los efectos adversos que uno espera sobre todo la ciclofosfamida oral lo espera más allá de un año porque es más dosis acumuladas en el tiempo entonces pues no sé a mí me parece que es muy difícil sacar conclusiones de un estudio que la población es completamente heterogéneo yo creo que lo que dice Diana es verdad o sea se tuvieron que meter en una situación complicada y tuvieron que escoger o sea la primera cosa es que nadie va a hacer un RCT de esto o sea nadie absolutamente nadie ciclofamida no es un medicamento que dé plata entonces nadie le va a meter esto un RCT y una labor pues institucional multicéntrica es poco probable que salga entonces hay que resolver las cosas con lo que hay uno se pregunta si si posiblemente un metrálisis en red no sé si un metrálisis en red tuviera un resultado distinto porque básicamente lo que ellos dicen y no les falta razón es que dicen hay tres cuarentes grandes de información un estudio otro estudio y el EUSTAR pero obviamente eso hace que sean dos poblaciones muy distintas y muy difíciles de comparar ellos tomaron esta decisión yo creo que hay una cosa que es importante y es que pues cuáles son los precedentes que tenemos en reumatología en reumatología desde los estudios del NIH para lupus que mostró que ciclofamía en pulsos o en dosis mensuales es equivalente a ciclofamía oral desde los estudios más antiguos y ahora es el estándar de manejo y en vasculitis hay un estudio muy grande que es el estudio Cyclops que mostró que la ciclofamía oral tenía un comportamiento muy similar a la ciclofamía intravenosa para inducir remisión no así para evitar recaídas pero el estudio no fue diseñado para recaídas entonces yo le pregunto a Sebas un punto ahí y es que realmente uno dice bueno realmente aquí tenemos pues porque si uno pone a ver esto esto es muy parecido cuando uno se ha leído el estudio Cyclops si no se lo han leído les recomiendo que se lo lean uno dice pues esto es lo mismo o sea mostró los mismos resultados que en vasculitis pero los mostró en esclerosis entonces digamos que Diana Varela dice una cosa que tiene toda la razón con este estudio no se pueden sacar conclusiones pero con este estudio más lo otro que hay en otras enfermedades más lo que nos ha tocado en la práctica porque en reumatología no usamos ciclofamía oral este estudio le añade a uno peso a que uno puede seguir usando la ciclofamía venosa con tranquilidad no sé Sebas qué percepción tiene al respecto pues yo estoy totalmente de acuerdo con vos en que jamás pues nunca digas nunca pero es improbable que tengamos un estudio un ensayo clínico aleatorizado cabeza a cabeza ciclofosfamía oral y ciclofosfamía venosa no va a suceder por varios motivos primero desde el punto de vista de financiación y segundo porque como lo dijo Santiago el mundo y los expertos están mirando utilizar más micofenolato que ciclofosfamía en esclerosis sistémica y muy similar a como ya sucedió con vasculitis y como está sucediendo con lupus desde hace mucho rato es reservar la ciclofosfamía por unas manifestaciones muy puntuales ya sea porque no haya suficiente evidencia de los otros medicamentos o porque sea una manifestación lo suficientemente grave que al no haber suficiente evidencia le toca a uno con el estándar de manejo de toda la vida por expertos usualmente ¿cuál es el cuento? como mismo lo dijiste hay limitaciones y no siempre se puede utilizar micofenolato y usualmente en reumatología nosotros utilizamos ciclofosfamía venosa a pesar de que muchos de los estudios originales y muchos de los ensayos clínicos que apoyan el uso de ciclofosfamía son ciclofosfamía oral teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que los mismos autores resaltan las limitaciones del estudio que ya hemos mencionado porque afortunadamente ellos acá no lo están intentando vender como nada diferente a las limitaciones que ya tienen es valioso desde el punto de vista de que si alguien alguna vez tenía alguna duda de que está haciendo bien de poner ciclofosfamía venosa ya hay algo de información con todas las limitaciones que tienen esta información porque tiene muchísimas hay mucho riesgo de sesgo hay algunas diferencias en las poblaciones fueron estudios que no estuvieron diseñados para esto unos son aleatorizados los otros son otra cohorte pero probablemente la mejor información que van a tener en cuanto a ciclofosfamía venosa es su ciclofosfamía oral porque es improbable que encontremos un estudio que los compare como queremos que los compare muchas veces en epidemiología pero no va a suceder en una enfermedad infrecuente de baja prevalencia que tiene limitaciones desde el punto de vista terapéutico y que buscar o gastar más recursos para responder esta pregunta sinceramente podría ser más bonito podría ser mucho más académico pero nos podría quitar recursos para responder preguntas que realmente importan micofrenatomas mintedanib rituximab tocilizumab u otras cosas que yo creo que es mejor dirigir los recursos allá que seguir insistiendo en dirigir recursos a ciclofosfamía que es interesante que es importante que es un buen medicamento que lo utilizamos que hay pacientes que usan a beneficiar mucho de ello pero que ya también la historia en la esclerosis sistémica está pasando la página como ya sucedió con vasculitis anca y como ya sucedió con lupus eritematoso sistémico vasculitis anca hay unos pacientes con unas indicaciones puntuales para las que requieren ciclofosfamía y para todo lo demás están medicamentos que tienen estudios ensayos clínicos aleatorizados que demuestran una inferioridad que demuestran superioridad con otras cosas de mantenimiento y que entre comillas tienen mayor seguridad desde ciertos aspectos como lo son malignidad y cistitis hemorrágica y el lupus lo mismo pacientes muy puntuales van a necesitar ciclofosfamía pero lo ideal es la menor cantidad de ciclofosfamía posible porque el lupus sí que está demostrado la asociación del daño entre ciclofosfamía y malignidad entre la parte de menopausia precoz y los otros riesgos de daño acumulado por el solo hecho de utilizar ciclofosfamía entonces ciclofosfamía no es un mal medicamento es un excelente medicamento para inmunosuprimir pero nosotros ya estamos en una era de limitar toxicidad por medicamentos y vamos teniendo otras opciones que se van posicionando entonces ya va siendo hora como de voltear la página y sí o sea muy bacano este estudio tiene muchas limitaciones pero probablemente los esfuerzos que se deberían meter no son tanto ya para ciclofosfamía sino para otras aproximaciones terapéuticas y no creo y sinceramente esto le va a dar derrame a todos los epidemiólogos pero no me daría mucho más más estudios de ciclofosfamía en las manifestaciones que ya tenemos y que ya conocemos porque yo necesito más de las otras cosas que me pueden dar un perfil de efectos adversos diferentes a la ciclofosfamía entonces prefiero que las becas se asignen a esos estudios y a esos medicamentos y a ver qué se hace con eso a más que un ciclofosfamía Buenas noches Profe, ¿qué más? ¿cómo está? Muy bien quería opinar acerca de lo de lo que lo que dijeron totalmente de acuerdo pues digamos que la evidencia puede tener muchos sesgos pero también la primera reflexión que yo me hago es que muchas veces apelamos cuando utilizamos ciclofosfamía al esclero demás la han estado uno y dos pues lo cual es incorrecto porque eso es obviamente ciclofosfamía oral entonces creo que de esta manera este estudio aterriza realmente cuando hablamos de ciclofosfamía oral son esos estudios y que no hay un estudio realmente de ciclofosfamía endovenosa nosotros lo hacemos es por inercia obviamente por la menor toxicidad que pero a mí me parece que hay información valiosa porque pese a las limitaciones digamos que los desenlaces funcionales que son los interesantes no hay mucha diferencia entonces creo que era la mejor manera de hacer este estudio y esa es como la como la opinión que tengo de ciclofosfamía y lo que preguntaba Santiago y se hacía esa primera reflexión definitivamente mi opinión personal es que mi cogenolato es la primera opción en la esclerosis sistémica por expertos y en general en la práctica pero obviamente por todas las limitaciones que tenemos no puedo utilizar y la dosis es de 3 gramos de mi cogenolato entonces esa es la esa es la cuestión pues pero en general me parece que es un estudio que da información valiosa desde el punto de vista clínico por lo menos que no hay muchas diferencias en los desenlaces funcionales y que aterriza realmente que no hay estudios de ciclo IV en la esclerosis sistémica fuera de las cortes observacionales yo creo que el resumen el resumen es es lo que yo creo que lo que podemos concluir es que la pregunta se respondió un poco tardía porque digamos que ya todos estamos utilizando ciclo de nosa pero nos da elementos para justificar nuestra acción entonces desde ese punto de vista es válido fueron estudios que fueron estudios que ya estaban los pacientes ya estaban realmente el gasto en recursos no fue tan grande y se utilizó una información que estaba ahí pues como ahí que es lo que dice lo que dice Sebas pues ya teníamos la información nos parece interesante no había otra forma de hacer el estudio tampoco pretenden descubrir el agua tibia ellos se dan palo con las limitaciones y dicen si cometimos estos errores tomamos estas decisiones las sostienen y la dejan ahí dicen y nos tienen que dar palo nos dan palo entonces yo pienso que eso es eso es valioso el estudio uno y tiene concordancia con las otras cosas hay una cosa que hay que mencionar que es lo que lo que nos dijeron y lo que mencionó Bianita si no estoy mal y es que hay algunos efectos adversos a saber que pues que en este momento no se vieron pero que claramente o sea como ellos tuvieron la mayor parte de los pacientes de la escleroma en la longa study tienen que ser los desenlaces que se haya medido ahí porque no hay nada que hacer eso ya están tomados y la cohorte también lo que tengan en esa cohorte y cada que lo sigan se tiene que hacer así es lo que hay pero hay algunos eventos adversos a saber que si son muy importantes menopausia temprana hay un estudio de la doctora Mónica Velázquez que es reumatóloga del hospital San Vicente fundación de acá que mostró que 8 gramos o cercanos a los 30 años producían más menopausias la dosis la bestialidad de dosis que hay en este estudio que son cercanos a los por encima de 30 gramos volados hace rato indican que los pacientes tendrán la mayor incidencia menopausia así los estudios no lo hayan podido ver pero no es porque esto no pase claramente comparar 8 gramos versus 30, 40, 50, 60 gramos van a entrar más rápido en menopausia ese sesgo se perdió los pacientes tuvieron una mayor incidencia cistitis hemorrágica con un seguimiento corto y se espera que sea más y hay que recordar que la acroleina cetoxicida en Véjiga y que es el factor y que los pacientes con cistitis hemorrágica requieren seguimiento con citología anual por el alto riesgo de cáncer de Véjiga entonces por lo menos el cáncer de Véjiga tendría una mayor incidencia teórica porque tuvieron una cistitis de alrededor del 5% y hay que recordar que con dosis cercanas a 60 gramos ya el riesgo de leucemias puede estar en el 1 o 2% en pacientes con ciclofamida es decir hay una cosa que dice Diana Arela que es verdad y es que porque todo esté bien no significa que nada esté mal quiere decir que los estudios tienen esas limitaciones y que esos eventos adversos puntuales no se miraron ni no se observaron en el tiempo pero que sí es esperable que estos pacientes presenten estas complicaciones y eso no habrá ningún estudio que lo lleve entonces el solo hecho de que ya hayan demostrado que ciclofamida oral y venosa son equivalentes en efectividad en este estudio y que nos compruebe eso y que nosotros sepamos que podemos evitar ese riesgo teórico que sabemos que los estudios no vieron y que no se van a poder ver pero que están ahí y que se han demostrado en otro tipo de situaciones como en oncología hacen que lo obliguen a uno a considerar la ciclofamida venosa como la terapia de elección si es posible o por lo menos en nuestro medio y Anita no sé si tú estás de acuerdo con eso porque uno queda preocupado por esos eventos adversos que los estudios y la corte quedaron ciegos a esos estudios adversos porque como las de hecho ellos decían cuando comparamos menos de 15 gramos o más de 15 gramos de forma aleatoria los orales nunca tienen menos de 15 gramos y fueron muy poquitos y los venosos tienen muy poquitas veces más de 15 gramos entonces ese análisis por ejemplo no sirve para nada porque era imposible tan sequer emparejar los números no sé tú qué piensas de esa situación de los eventos adversos sí profe que eso requiere tiempo realmente así como usted lo dice para ver muchas cosas y pues en que en otros estudios ya han mostrado que la ciclofosfamida oral pues tiene mucho más efectos que la ciclofosfamida intravenosa entonces pues no no sé qué más nos pueda aportar diferente en eso no yo creo que nos tranquiliza y nos dice que lo que se está haciendo se está haciendo correctamente que es una opción válida y que no estamos haciendo nada mal yo creo que es un estudio que a pesar de que uno le da palo los autores son muy sinceros al reconocer las limitaciones y eso es lo que uno agradece en los artículos y me parece que como dice Sebas responde un poco tardía la pregunta pero como dice el doctor Carlos Jaime la responde aunque sea tardía es una información que no sirve entonces yo creo que los dos puntos de vista se complementan ahí no dan ese ese análisis este es un artículo interesante tiene muchas cosas muy vacancitas desde el punto de vista epidemiológico tiene sus cosas buenas y malas que ameritan la discusión entonces me parece que finalmente su conclusión si nos aportan algo para la clínica no nos va a cambiar la práctica clínica pero si no la certifican no sé si Sebas o el doctor Sabacian quieren decir algo para terminar el club no todo todo ha sido hecho muy claro muy bien presentado Santiago y muy interesante la discusión gracias muy bien entonces yo creo que ya con esto podemos terminar el club de revistas a los asistentes les agradecemos a las personas que nos escuchan les agradecemos de corazón al doctor Santiago muchas gracias por la presentación y no nos queda más que decirles gracias totales feliz noche hasta luego feliz noche recording stopped chao chachos